¡Aplausos! 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 Ayer tarde al lago fui con la intención de conocer algo nuevo Nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño Creo recordar que por la noche el pájaro blanco echó a volar En nuestro corazón en busca de una estrella fuga Vimos juntos el amanecer y el lago reflejó nuestro sueño En silencio fuimos a caer junto al gran monte aquel que noció el amor No puedo negar que me hizo daño Que mi corazón huye de ti Haces ser como la mañana del día que te conocí Y... 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 Oye el torneo lo hago así con la intención de conocer algo nuevo ¡Aplausos!